Yo quiero que tú sepas que soy hija de frugas Yo quiero que tú sepas que te hago con locura Que pase lo que pase, le pese a quien le pese Que dure lo que dure, tú a mí me perteneces Y quiero que tú sepas que soy hija de frugas Y quiero que tú sepas que te amo con locura Que pase lo que pase, le pese a quien le pese Que dure lo que dure, tú a mí me perteneces Y quiero que tú sepas que soy toda ternura Y quiero que tú sepas que te amo con locura Que pase lo que pase, le pese a quien le pese Que dure lo que dure, tú a mí me perteneces Que contenta estás só su vida Porque ya tú me perteneces Muchas gracias a San Bartolo y sus fiestas